Hola a todos, mi nombre es Inés Vaquera, tengo 23 años y vengo de Madrid. Mis aficiones son casi todas artísticas, como dibujar, por ejemplo, o hacer bisutería, pero también me gusta mucho cocinar, viajar y hacer deporte. Y creo que debería ganar yo, porque me considero una mujer muy completa, con estudios y muchos idiomas. Muchas gracias a todos.